Hola querido, usted se nos va de viaje porque están las maletas listas, de hecho. ¿A qué hora sabe tu vuelo? Me compré calzoncillo, calcetine, calzoncillo y calcetine. Oye, dime un aplauso a Nachito Pop. Gracias. Muchas gracias. Agradecer suerte. Gracias. Chao. Esto es para vos, Anitta Olivia. ¿Cómo te va a pasar? ¿Cómo te va a pasar? ¿Cómo te va a pasar? No, a fierro pelado no. Ya nos vamos, nos vamos, tomo atraso. Estamos atravesando una área de turbulencia. Para tu aseguranza, permanece sentado con un cinto de inseguranza atribilado. Gracias. Señores pasajeros, en estos momentos atravesamos por turbulencias. Vamos a ajustar su cinturón. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Ahora nos dirigimos a... A la pensión. A la pensión que nos rendó la producción. A la pensión Soto. En este caso acá es la pensión Sotinho. Perere saiu na capa do jornal. Fumando cachimbo en pleno carnaval. Perere não gosta de sorvete quente. Perere só pula carnaval pa' gente. Perere, Pepe, Pepe. Perere, Pepe, Pepe. Ceja. ¡Ay, qué se pasa bien en Brasil! ¡Esto es un sueño, recuérdalo! ¡Estoy llorando por ti! Estadio de Sao Paulo, el Cuchipol Club Explica que hoy, por ser día lunes, está cerrada Tenemos una malacuea increíble, señoras y señores Teníamos ya malacuea en Chile ¡Venimos a tener malacuea acá, hombre! Todos están bienvenidos al Brasil Chile, viene al Brasil a decirle al mejor Copa del Mundo ¿Qué gana el Mundial? Brasil Chile ¿Quién manda en Brasil? ¿El hombre o la mujer? ¿El hombre? ¿Se van a sacar la chucha? ¡Muy bien, Salvador de Bahía! ¡Llueve torrencialmente! ¡Pero hace un calor que te derrite! ¡La escalopa humana! ¡Ahora tomamos el taxi con nuestro amigo y nos vamos a Río de Janeiro! ¡A Río de Janeiro! ¡De verdad! ¿O están güeyando que nos vamos a Río de Janeiro? ¡No, vamos! Ya hemos llegado a Río de Janeiro para explicarle un poquito Te explico un poquito Este es el Charter que todos los que ganan el Copa y huevo de oro reciben una vez al año ¡Está helada! ¡Me quiero ir para mi casa! Más vale tarde El primer programa en instalarse en Brasil 2014 Fue el trabajo de los enviados especiales a Brasil César Díaz en la producción Héctor Martel en la cámara Álvaro Reyes Nachito Pop ¡Adelante estudios!